Ahorita en cuestión de tratamientos y todo eso, pues he superado yo creo que el 90% a la enfermedad que yo tenía. Y el trato ha sido muy bueno, desde trabajo social, el médico nefrólogo, los enfermeros, las enfermeras. El avance ha sido favorable gracias al apoyo que todos nos han generado aquí.